Nos vamos directamente a Playoff, una liga nacional, Andrés, que nos ha dejado sabores agridulces en algunos momentos, en otras instancias nos hace comenzar a soñar con ser el representante del norte y, ¿por qué no? Tratar de plantar un equipo en Liga Latinoamérica. Sueño que, pues, sería interesante. Por lo menos no ser una vez más la última región. Hay que recordar que, al menos en el último campeonato regional, Colombia y Costa Rica quedaron por encima de México. Estoy convencido de que ese no va a ser el caso. No quiero asegurar que va a ser México el que va a ganar, como tú ya lo haces, pero al menos pensar que no vamos a ser últimos otra vez. Espero. Por favor, por favor, que nos saquen del sota. No es lo único que les pido. Y de todos los que vemos en estos momentos jugando, Icey es el único que estuvo en aquella noche catastrófica para LVP México, en la cual, pues, Crimm Real Betis, que de hecho fue Crimm en aquel nombre, que terminaba por ser el representante de México y nos terminaron por vender demasiado humo. Ya los otros jugadores pasaron a otras instituciones. Icey es el único que se mantiene en el barco como el capitán. Tenemos aquí un par de bloqueos, diría, tradicionales por parte de Swann, mientras que de parte de Crimm siento que es un poquito de confort. Por ejemplo, el Vladimir. Un baneo por Vladimir me dice completamente que Kioto lo juega, que es una selección de confort y que además probablemente por ahí quieren estar atacando a Swann. El día de ayer también con esa Oriana no lo dejaron solo. Me indica que Kioto es bastante importante para el equipo de Swann. Por eso deciden denegarle esta selección. Es real. Lucian, bueno, sobre todo el error bastante, bastante marcado. El bloqueo, Lucian, también a lo mejor por ahí algo particular de Foxy. Exactamente. Ambos han sido selecciones, las únicas dos selecciones que nos ha mostrado Foxy. Cuando le terminan por quitar al Ezreal, que es su tirador principal, al menos lo que nos ha mostrado dentro de esta misma fase de clausura, opta por llevar a Lucian dentro del sector inferior. Habrá que ver qué tipo de selección nos termina por regalar. La escuera de Crimm, Real Betis, que va a tomar un jungla agresivo para el juego temprano. Vamos a tener un leasing en las manos de Armando. Habrá que ver cómo lo complementan, porque Swann, a ver, ya toma directamente un Grevis. Van a tratar a jugar a lo mismo. Esto es algo que... Hablo bastante aquí el tema de qué tanto proponen los equipos, qué tanto buscan iniciar, qué tanto buscan ser los que controlan el ritmo de la partida. Y me parece que Crimm, bueno, de momento está jugando algo estándar, por decirlo de alguna forma. Es decir, la selección de Leasing en Armando, que creo que individualmente es uno de los mejores jungleros que hay por aquí. Lo colocaba en el tier B, si no me equivoco, ustedes, cuando hicieron esta tier list, que veía que varios jugadores se ofendían por ahí. ¿Cómo que tier B? Y que bueno, todos los jugadores se quejan. El problema es que muy pocos ganan. Ese es el problema. Y es cuando ya sacaban los argumentos, sacaban la risa, sacaba todo eso. Pero de momento creo que Armando tiene bastante que ofrecer y en este juego él tendría que ser el orquestador de la victoria de Crimm. Sí, habrá que ver. Lo cierto es que el jungla sonorense, porque es de esa tierra donde salen jugadores promesas para la región nacional de toda... ¿Cuál nacional? Para la región de Latinoamérica. Pues habrá que ver si es que llega a retomar el mismo paso. Ya lo hizo en contra de Arctic. La partida del día de ayer, la verdad es que no quiero volver a mencionarla. Y ojo porque tenemos este Kenen. Este Kenen que se ha venido haciendo popular. Ya lo hemos visto en el parche 10.14. No solamente en Liga de Latinoamérica, sino también en bastantes ligas a lo largo del globo terráqueo. Mucho control de masas, mucho daño en área. Vamos a ver qué es lo que puede llegar a aportar dentro de esta parte. Cuando fui a visitar a mi novia, que también es de Sonora. ¡Qué grande Sonora! ¡Qué grande Sonora! Cuando avisé, avisé por ahí que ya me encontraba en Sonora. A los tres minutos me llega un mensaje por Twitter. Bro, ¿quieres probar unos dogos de los buenos? Háblame, ahorita nos vemos. Era el mismísimo Armando. Esto ya tiene alrededor de ocho meses, más o menos. Gran personaje Armando, sin duda alguna. Sí, la verdad que sí. Armando, mis respetos. Andrés, lo siento. Me caes demasiado bien, pero el tema de que no te gusten los dogos me hace tener esa misma relación de amor-odio contigo. Espero que en algún momento tu novia te instruya en el buen camino de la gastronomía. Vamos a dejarlo en claro. Sonora tiene gastronomía maravillosa. Me parece que los drogos... Los drogos. Los dogos y los drogos. Los drogos. No va por ahí la cosa. Los drogos están sobrevalorados. Es un platillo que dices, bueno, me lo puedo comer, pero tienen ochenta platillos mucho mejores. No hay necesidad de presumir lo que al final del día es una torta de salchicha. Tenemos la selección por ahí de... Me lo dice el tipo que mete todo dentro de un bolillo, ¿no? ¡Qué grande Ciudad de México! Bueno, pero yo no lo estoy presumiendo como la última maravilla del mundo. Aquí se sabe que una torta de tamal, por ejemplo, es una comida para el hombre trabajador, el que necesita consumir muchas calorías a un precio accesible que va a tener un trabajo pesado. Es el alimento de los obreros, de los trabajadores que tienen que estar desde temprano y bueno, les ofrece todo lo que necesitan. No me quieras vender humo, Andrés. Los drogos, tú lo pruebas. Mira, ahí te va, ahí te va. Te lo he dicho muchas veces, un taco, tortilla y alguna proteína, por ejemplo. Y no le tienes que poner nada más. Si le quieres poner salsa, limón, sal, lo que tú quieras, maravilloso. Pero si nada más te comes la tortilla y la carne, excelente. Si al drogo tú no le pones nada, si nada más es el pan y la salchicha, nadie te los presume. Y en cambio, entre ustedes se matan. No es que acá le ponemos frijoles y acá le ponemos queso, aquí le ponemos rufles. El relleno adicional no es nada. Eso te habla que no es un gran platillo. Ahí que quede, ahí que quede. Tenemos wukong y cinda. Es que en Sonora no escatinamos en ingredientes, ¿sabes? O sea, nuestros platillos no les quitamos ingredientes porque a nosotros nos gusta tratar bien a la gente que nos recibe y tratar bien a los de nosotros. No, no como acá en Ciudad de México, que le llaman quesadilla y ni siquiera tienen la delicadeza de ponerle queso al platillo. Entonces, hay una cuestión de regiones. A nosotros nos gusta dar mucho. Ciudad de México me casa de ver. Él parado por parte de ambas escuadras en estos instantes. Bueno, ya termina por verse las composiciones. Interesante la Cassiopeia que termina por sacar Crimm Real Betis en el sector inferior. Tienen un fizz. Tienen un fizz y me gusta mucho la selección. Me gusta mucho el personaje. Me parece que un poquito arriesgado a lo mejor, pero tomando en cuenta, aquí yo estoy asumiendo que Crimm Real Betis se asume como el mejor equipo y van a buscar estar sacando ventajas en el carril central y a lo mejor en el carril inferior y lograr de esta forma controlar los dragones. No es mucho daño mágico por parte de Crimm Real Betis. Digo, tienes un fizz, tienes un Kennen, tienes una Cassiopeia dentro de la jungla. No tienes una... A ver, algo que te complemente un poco más en el escarado del daño físico. El día de ayer jugaron Rammus. Bueno, sí, pero intento darle la seriedad. Una kindred para mí me hubiera gustado más. Intento darle la seriedad. Ayer jugaron Timo y jugaron Rammus. Entonces, quiero pensar que Crimm Real Betis no se rige por los estándares del metajuego. Crimm Real Betis puede jugar lo que ellos quieran. Y si Alan dice que no es mucho daño mágico, bueno, que te valga cacahuate, compa. Que te valga cacahuate, compa. Aquí jugamos lo que nosotros queremos. Que te valga una torta de tamal, ¿no? Ahí están entonces las predicciones por parte tanto del grupo de casters como también del público. Absolutamente todos con Crimm Real Betis. Shun se arriesga y va directamente por Swan. Algo les terminó por ver a la escuadra de los Cisnes que en estos momentos está jugando un furto importantísimo. Para no terminar por pelear la promo relegación. Vamos a ver porque, insisto, al final todos quieren ganar. Pero nada más uno puede ser el campeón, Alan. Lamentablemente porque así es League of Legends. Así son las ligas y son los torneos. Mucha gente dice esto y aquello, pero solamente uno va a levantar la Copa, Alan. Exactamente, como bien lo mencionas. Y con ese mismo recorrido dentro de los campos de Runaterra, sean bienvenidos a la última partida de la fase regular de nuestro campeonato mexicano. Swan en contra de Crimm Real Betis. Van a terminar por cerrar el telón en espera de que los protagonistas que estén en fase de playoff no regalen una obra magnífica previo al regional. Quiero ver aquí un poco de juego en equipo. Algo que me queda claro que marca muchísimo. Y no lo digo algo malo, vamos. Son cosas que también se dan en la LLA. Muchos juegos luego se definen simplemente porque un equipo es mejor individualmente. Más allá del buen macrojuego. Disculpa. Me parece que también aquí se llega a marcar muchos juegos. Más allá de que un equipo juegue bien, juegue mal, tenga buenos planteamientos, buena fase de selección y bloqueos. Muchas veces simplemente el rival es superior individualmente y van sacando pequeñas ventajas que no deberían sacar. Sacan ventajas a lo mejor en enfrentamientos que tendrían que estar perdiendo. Sí, la verdad que sí. Digo, es complicado al menos dentro de este mismo ciclo que ha tenido la nacional mexicana poder ver más de dos equipos que manejen un macro. Que tú digas, bueno, es totalmente envidiable. Incluso a los de la tabla alta en algunas ocasiones les llega a fallar bastante. Creo que el que ha sido más consistente dentro de estos instantes ha sido Team Ace. Que pocas veces los ves cometer errores. Ojo, esta es muy buena. Esta es muy buena. Entrada por parte de Madlade. Y cuidado porque aparece Armando Perfecto a la onda Sónica. Kioto que se ve bastante tocado dentro de su barra de vida. Iniciamos calientitos y cuidado porque aparece Agonistic. Dice que, 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 que te estabas metiendo. ¿Con quién, colega? Icey que todavía está en nivel 1. Tiene ventaja. Agonistic en estos momentos termina por abalanzarse Armando nuevamente. El saltarín por parte de Icey que trataba de infligir daño. Pero cuidado que es momento de correr. Ha fallado el control de masas Kioto, Andrés. Y se va a mandar, se va a mandar. No, complicado. No, no, no. Mándate, mándate. Aquí no se manda nadie. Empezamos calientitos. Bueno, estos enfrentamientos son maravillosos. Es una jugada bastante arriesgada que afortunadamente también Agonistic por ahí se ensucia un poco. Ambos jugadores quedan bastante heridos. Entonces pueden continuar con la limpieza. Esto es una emboscada que normalmente si tú intentas y no te sale, tienes que ceder una parte. Sí, una parte de la jungla. También depende mucho cómo se estén presionando obviamente los carriles laterales. Aquí afortunadamente es un nada para nadie y cada jungla regresa a su casa. Regresan a sus bonificaciones. Pueden seguir haciendo su ruta de manera normal. Qué importante van a ser los dos carriles superiores para ambas escuadras. Por parte de Krim Real Betis estás hablando que Kennen va a ser una iniciación sublime para después complementarlo con lo que podría ser la mirada petrificante por parte de Limitations y que bueno, el daño termine por llegar. Por parte de la escuadra de Swan, Ichik va a tener que estar bastante atento pues podría ser unas herramientas principales para poder evadir esa misma línea frontal o la línea de control de masas que está plantando la escuadra de Krim Real Betis. Llevarse un asesinato rápido y evitar la composición de batallas por equipo que están plantando. De cualquier forma aquí esto es algo que te menciono. La ventaja en súbditos o el hecho de que el FIS. Bueno, claramente la emboscada de Armando contó. La emboscada de Armando contó. Pero esto es algo que afecta bastante, que cambie un poquito el ritmo sobre todo para Kioto. Me parece que Kioto no sé qué tan acostumbrado esté a jugar. Esté acostumbrado a jugar este enfrentamiento contra el FIS. Tiene por ahí una ignición, es decir, es un asesino. Él no va a estar buscando a lo mejor hacer flanqueos o generar presión en otras líneas. De la misma forma que Sinda, voy a hacerlo. Alan, ¿qué pasa aquí? A ver, cuidado porque aparece el destello perfecto, el despellejar. Sin embargo, Bucket que se quita de las garras del peligro con una línea de dragado a la pared. Absolutamente nada para nadie. Armando que también ya estaba para tratar de complementar si es que las cosas salían mal. Cuatro minutos con treinta dentro de esta partida. El primer dragón que vamos a tener, Andrés. Dragón de los océanos, porcentaje, regeneración y cuidado. Porque Armando quiere terminar por abalanzarse. Aparece perfectamente la lámpara que termina por darle la posición al jungla de la escuadra del equipo de Krim. Real Betis, asesinato por parte de la escuadra de Krim. Se lo termina por llevar a Roseu, pero me importa poco. Si hace falta de ella, está fedeado el Trish en estos instantes que se compra el filo del infinito. Y estás hablando que la partida es de ellos. Van a tratar el sumergimiento. Foxy que no sabe hacia dónde moverse. Demasiados súbditos todavía debajo de su torreta. Sin embargo, no están tan tryhards como ella. Bastante incómodo. Aún así, bueno, logran forzar esta situación. Te das cuenta que ahí Krim Real Betis tiene un planteamiento. Saben exactamente qué es lo que quieren hacer. Y como te había comentado, en la fase de selección y bloqueos van a estar buscando esta prioridad en los dragones. El Fizz, a partir de nivel 6, siempre es una amenaza. A menos que no le salga, a menos que lo estuvieran estompeando y realmente no puedan matar ni a un minion. Ese Fizz, una vez que llegue al nivel 6, va a ser constantemente una amenaza. Sí, la verdad que sí. A ver, es complicado. Este tipo de selecciones por parte de Icey la verdad es que me gustan bastante. Porque por lo general siempre toma campeones que pueda estar jugando por la side. ¿Sabes? Termina por seleccionar campeones como lo es Raze. Campeones que puedan mantener una limpieza oleada sublime. Y la verdad es que Fizz, dentro de los primeros niveles, termina por sufrir bastante. Y para poder limpiar la oleada de súbitos antes de que llegue ese mismo proto cinturón. Estás hablando que tiene que hacer uso de sus mismas habilidades. Y esto puede dejarlo bastante en deuda. Armando lo sabe. Quiere campear ese mismo sector central. Kioto que no piensa despegarse de la torreta. Esto es peligroso. Entonces, se le puede castigar a Armando. Armando está sacrificando. Vamos, Graves no va a dejar de hacer lo que un Graves hace, que es farmear campamentos. Y de ahí buscar alguna oportunidad. Tiene muy buena limpieza en la jungla. Hay que recordar que cuando se cambian, hace ya bastantes parches. Cuando se presenta la, quiero decir, la nueva jungla. O al menos la última jungla que tenemos. Que se le premia a los campeones que pueden farmear. Mira, ¿qué pasa arriba? ¡Sole a tres! Bueno, y te cambio. La torre dijo, acá estoy, eh. Cuidado ahí. No importa. El punto de estilo se lo lleva Duca. El punto de estilo. Lo mataron bajo torre. Mataron bajo torre ahí, chica. La torre se vio bastante bien. Tienes que aceptarlo. O sea, la torre se vio bastante bien. Antes de continuar, Andrés. A mí me gustaría dejar en claro algo. Y es de que muchas personas tienen una idea equivocada. De que las personas que terminan por aparecer a cuadro. Los casters, los analistas. Pues vaya, nunca terminan por hacer caso a lo que pide el público. Nunca hace caso a lo que pide el pueblo. Y la verdad es que no. O sea, nosotros somos tipos normales. Que vemos bastante anime. Cuidado, te cuento ahorita. Porque Kioto está en bastantes problemas. Aparece el destello por parte de Armando. Esto es asesinato asegurado para la escuadra. La Crimreal Betis. Y dentro del sector inferior quieren terminar. ¡Uy, sublime! Hermoso, chulada de jugada. Que nos termina por regalar. Cuidado. Que se viene la doble teletransportación. Aparece Duca. Tiene la tempestad asesinata todavía. Sin embargo, va a tener que comenzar a correr. Pues sí, chica. El de Acapulco para el mundo. Ya estaba llegando. Bastante tocado Duca la línea de dragado. Y le terminan por dejar un asesinato. Al tirador de la escuadra, al equipo de Swan. En estos momentos, Armando, ¿dónde estás parado? ¡Qué bonito parado! ¡Qué bonito parado! ¡Qué bonito parado! Termina por llevarse el asesinato en contra del soporte. Sin embargo, Agonistic termina por hacer lo propio. Pusieron las cumbias. Subieron el volumen y se armó la fiesta. Porque aparecen los asesinatos dentro de esta partida. Ambos equipos que no quieren terminar por soltar directamente el hueso de esta misma batalla. Por equipo aparece Agonistic. El daño colateral que se lleva el asesinato en contra de Aisy. ¿Qué acabamos de ver, Andrés? Allá hay más emoticonos que ejecución. ¡Qué buenas intenciones! ¡Qué buenas jugadas! Pero... Creo que aquí es... Bueno, en cuanto se manda la teletransportación, hay un problema muy grande. Duca, por hacer ese intento de solearse a Aisy, que lo consigue. Pero le cuesta, le cuesta precisamente su definitiva y también le cuesta su destello. Si Duca hubiese tenido ambas herramientas para esta pelea en equipo, para esta escaramuza más bien, que fue un 3 contra 3, luego un 4 contra 3. Esto era otra historia para Krim Real Betis. Lamentablemente no contaba con ninguna de las herramientas. No tenía destello, no tenía definitiva. Me parece que tira esta teletransportación para cambiar un poquito la marea. Para decir, tranquilo, somos 4 contra 3. Pero yo creo que HG dice, pues yo también voy, ¿no? Si vas tú, yo también voy. Y, pues, un poquito sucio, pero no sé qué decir de otra forma. Sí, sí, la verdad que sí. Juegos un poquito complicados. Lo explicaste de una manera excelsa, la verdad, Andrés. O sea, si te tiras tú, me tiro yo, como en el Titanic, Rose y ya. Qué hermosa historia de amor. Pero bueno, a lo que iba. Callan los dos. Estás hablando que la gente a veces piensa, no, pero es que están muy alzados, no nos hacen caso. A ver, nosotros somos igual que ustedes, incluso peores. Yo, otaku de toda la vida, no me baño menos ahora en cuarentena. Qué madre mía, estamos apoyando al 100. Pero no me van a dejar. No me van a dejar. Pero parece la tempersal sancionante, ¿dónde te tuviste metiendo? Mi estimado Amoristi quería llevarse el heraldo, pero no en mi guardia. Termina por gritar Duca a la bazooka, que termina por plantar el control de masas. Y cuidado, porque acá la escuela, el equipo de Swan, ¿va a terminar por pelearlo o no? ¿Va a terminar por pelearlo o no? Se pinta complicado. No, ahora sí, uno va a terminar por dejarlo. Así que, quiero pedirle al becario que, por favor, escuchemos a nuestro público, Andrés. Llegamos la encuesta para sacarnos de duda de una vez. ¿Las quesadillas llevan queso o no llevan queso? Ahí está entonces, se la dejo al becario. Si puede poner la encuesta dentro del chat, se lo voy a agradecer bastante. Producción, si no lo hace, no le firmen sus horas al becario. Segunda jugada, muy bien por parte de Kioto. Se le acabó. Nada más que un garen claro, de acuerdo a la RAE, a la Real Academia de la Lengua Española, las quesadillas no necesariamente llevan queso. Eso es lo que comenta quien nosotros hemos catalogado como la autoridad en cuanto a la definición de las palabras. O sea, si yo llego a un puesto de quesadillas... No, 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 a ver, lo que te estoy diciendo... Me dan una tortilla sin queso, para mí es un taco. Y está perfecto. Yo nada más te estoy comentando un dato que nosotros hemos autorizado para llevar las reglas sobre las definiciones, sobre la gramática, sobre todo lo que es la lengua española, considera que una quesadilla, de acuerdo a cómo ha evolucionado el lenguaje, de acuerdo a la gastronomía, no necesariamente debe llevar queso. Hace referencia a la forma y preparación de la tortilla. Es decir, si es frita, si... La propia forma que lleva... A ver, ¿cómo es una quesadilla? Para ti. ¿Cómo es una quesadilla, capitalino? Bueno, una quesadilla lleva... Es una tortilla, puede estar dobladita como a modo de empanadita, no necesariamente total. O también puede ser con dos tortillas y puede llevar un guiso adentro. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Porque si yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un taco de queso y una quesadilla con queso? ¿Cuál es la diferencia? No te estoy preguntando a ti. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un taco de queso y una quesadilla que el queso esté derretido? ¿Se acabó? Ah, para mí, para mí. Un taco de queso es un queso que no está derretido, una quesadilla es un queso que está derretido dentro de la tortilla y se acabó. Pero bueno, hay segundo dragón para la escuadra de Swanker. En estos momentos ya comienza a dominar los objetivos orgánicos dentro del sector inferior de Río. Profe, terminaron por llevarse... Y un taco dorado. El taco dorado lleva el queso derretido. Está dorado. Sí, pero es un taco dorado porque la tortilla está dorada. Entonces no depende del ingrediente que lleva dentro, sino de la tortilla. De la preparación de la tortilla, que es exactamente lo que dice la RAE. Te dejo, por aquí va entrando Agonistic. A ver, cuidado, porque aparece la carga de las profundidades. Van a terminar por levantar al tirador de la escuela al equipo de Krim Real Betis. La mirada petrificante que lo termina por pegar al piso. El cronómetro sublime y Rosu que se lleva el asesinato en contra de Agonistic. Sin embargo, les puede terminar por salir bastante caro. Fuxi que se mete hasta la cocina. Asesinato doble para el tirador. ¡Los súbditos! ¡Aparecen los súbditos que van totalmente mamadísimos! Dentro de esta misma partida, el mejor pichaje por parte de la escuadra de Krim Real Betis han sido los súbditos dentro del sector inferior. Estos sí están apareciendo despiertos, como aquí Armando, que me lo están agarrando dormido. Aparece el poder desatado por parte de Kioto. Pero si tú quieres ser tan despierto y poder ayudarle a tu equipo dentro de las Clash que te juegas con Paquito, el que tiene poco internet, con Lupe, que estás hablando que juega desde un Pentium 2 que le regaló el gobierno, ¡no te preocupes! ¡Ball va a terminar por recargar tus energías y vas a poder echarte a lomo a todos para por fin conseguir esa copa y el orbe para sacar skins chidos y meter plata! ¡Grande Ball, patrocinador oficial de la división de Norte del Ser! Era como tal que regaló el gobierno. Sí, 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 sí. Es un chiste... ¿Te tocó una de esas? Sí, sí, sí. A ver, yo soy... Sí, sí me tocaron. No lo corre tan bien, pero empezamos con unos módicos 20 FPS y era jugar al Split Push porque en batallas por equipo no puedes jugar. O sea, una vez que jugaste en esas condiciones, puedes hacer absolutamente lo que quieras. O sea, automáticamente estés en bronce, estés en hierro, estés en plata, tú sabes perfectamente que mereces una división mejor. Así es. Y si tienes dudas de cómo subir de división, no sabes por qué estás estancado en bronce, nada más hay que imitar a los jugadores profesionales que tienes aquí en la LVP. No tienes que irte ni siquiera a la LL, a estos jugadores aquí te están enseñando qué campeones llevar, cómo itemizarlos, cómo buildearlos. Y así podrás salir de la división en la cual estás. Agarran mal posicionado a Duca, se puede salvar. Vamos a ver entonces, aparece Duca, termina por salvarse. Cuidado porque aparece Armando. Perfecto, cómo termina por conectar la onda. Sónica va a tratar de lanzar la furia del dragón. Sin embargo, viene teletransportación a la espalda. ¿Dónde te estás metiendo Duca, colega? Termina por firmar su sentencia de muerte. Contador de asesinato en contra, 7 a 7, el marcador general de asesinato. Muchas veces me causa bastante curiosidad saber cómo se comunican los equipos, saber quién es el que dice vamos, no vamos, para adelante, para atrás. Porque son cuestiones que afectan muchísimo a los equipos. Te repito, es algo que si en la primera división sigue sucediendo, si en la primera división vemos muchas veces que equipos como All Knights, como Isurus, como R7, les llega a costar que no estén todos en el mismo hilo. Bueno, ¿por qué no habrá de pasarle a un equipo que se encuentre en segunda división? Aquí, no, y tú me puedes comentar, Alan, ¿quién es el mandamás de Krim? ¿Quién es el que dice vas, no vas? La verdad es que IC ha sido sí o sí la pieza angular de este equipo, creo que en todo el proceso que llevan en México. Recordar que Krim Real Betis, pues, es un club que nace en Europa. En esos momentos ya se encuentran dentro del EVP España jugando la SLO. Y en todo el proceso ha estado IC. O sea, nombres van, nombres vienen, pero IC siempre es el tipo importante. IC siempre es el tipo que te regala lo que tiene que hacer y todavía un extra. Entonces, para mí Krim Real Betis, de la mano de IC, tiene que sí o sí comenzar a complementarse para tratar de sacar los resultados y lo que quiere es llegar a la final sin hablar todavía de una posible representación de México. Complicada la situación. E insisto, para mí el problema es, Alan, el día de ayer tenías una oportunidad excelente para practicar, para probar cosas, para ver hacia dónde quieres jugar, cosas como este FIS, como la Cassiopeia, como el Kennen, todo esto. Tienes oportunidades para jugarlo. Tú decides jugar con un rango sin primo. Cuidado porque Boque termina por meterse en las garras del lobo. Aparece la Cassiopeia, Limitations, que termina por llevársela al Sinato. Pero cuidado porque, no, perfecto. El pasaje oscuro por parte de Roseu para poder salvarle las papas a su compañero. Se estaban quemando. Aparece el heraldo dentro del sector central, Andrés. Y cuidado porque la escuadra Krim Real Betis va a tratar de defenderlo. La sentencia de muerte que no conecta. Armando que ya está tratando de llegar al centro. Alcanza a pegar el testarazo. El heraldo cae la estructura a favor de Swann. Ahí agarraron mal parado a Boket. Y fue suficiente para castigarlo. De cualquier forma, te comentaba. No estás teniendo la ejecución más limpia, Krim Real Betis. Vamos a ver qué es lo que deciden hacer aquí. Otro gancho conectado. Uy, a ver, a ver. Se la están jugando mucho, eh. Estás hablando que la escuadra del equipo de Swann tiene absolutamente todas las herramientas. Pero aparece el mundo. ¡Armando! ¡Madre mía cómo termina por cargar la bazooka! ¡Lanza la tempestad cercenante! ¡Se llevan el dragón de las nubes! Evitan el tercer objetivo orgánico. El sector inferior de Rey. Cuidado que tienen hambre de más. Allá va Icey. Trataba de jugarle al guapo, pero ya estaba perfectamente Boket para darle ese mismo seguimiento. Vaya manera de plantarse. Dos asesinato. Y dragón de las nubes para Krim. Es el primer paso en la dirección correcta. Krim puede seguir determinando el ritmo de esta partida. Pero tiene que apretar un poquito más. Armando, me gusta lo que hace. Me queda claro que es un buen jugador. Sabe cómo forzar jugadas. Los hagan muy mal posicionados. A ver, cuidado porque Roseu va bastante tocado. Debido al destello por parte de Dagonistic tratando de llevarse el asesinato. Sin embargo, era de bastante premeditado. No tenía todavía el daño colateral que había usado anteriormente en la batea por equipos del dragón. Y esto evita que Roseu caiga dentro del sector central. Van a continuar la presión. Quieren llevarse la primera estructura de la Midland. Aparece la mirada petrificante. Pero también la línea de dragado que evita que Limitations vaya a llegar a poner en problemas. Al soporte de la escuadra de Swan salvan la estructura. Pero por poquito, Andrés. Definitivamente está un poco complicada esta partida. Están jugando al límite. Yo no sé si están intentando forzar la pelea de alguna manera. Armando se quedó quietecito esperando una entrada. Y terminan agarrando a Limitations. Y cuando no es Limitations es Rousseau. Algo por ahí está pasando. Pero siguen estando en control de la partida. Al final del día es lo que Krim quiere. Vamos a ver si es que una rama ha posicionado ahí, Chico. A ver, cuidado colega. Porque te estás quedando de... ¡No, no, 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 no! Vaya calidad de emboscada terminan por hacer. Y si calidad es lo que buscas y prefieres. Recuerda que la nueva One Blade de Phillips. Está absolutamente al alcance de tu mano. Olvídate de cortarte, papi, la mejilla. Olvídate de poder llevarte un lunar de esos que están un poquito saltados de la pierna. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Estamos aquí para ayudarte. La nueva Phillips One Blade. Ayudando a que tu carita luzca bien. Para esas fotos que a veces suelen adornar un tanto la realidad de Instagram. Decía hace rato, Chun, para que quedes filoso. Para que quedes filoso. ¿Tú andas filoso, Alan? Yo, la verdad es que me falta, me falta todavía. Quien se anda filoso parece que es Bo, que termina por recar totalmente. ¡Aquitadísimo! Mira, 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 viste. Viste, todos se fueron absolutamente como tiburones. Se fueron como tiburones por la misma lámpara que estaba tratando de aventar Roseu. Cuando es la última Nissin que dejas arriba del refrigerador, tienes a tus primos de visita y terminan por irse sobre de ellas y cuando regresas a la cocina ya no está disponible. Recuerda que para que a ti no te pase, pues bueno, hay que comenzar a llenar la escena con Isi Nensun. Diferentes variedades de sabores. Mientras que Isi termina por recetar a Kyuto dentro del sector inferior. Ichi que se ve bastante mermado en estos instantes. ¿Dónde está? ¿Dónde te metiste? Ahí está apareciendo la sentencia de muerte, seguido también de la línea de dragado que lo dejan totalmente vendidísimo. Y Roseu que continúa llevándose asesinatos. Él se el soporta, pero me importa poco. Armando que aparece y le desinstala el System 32 al tirador de la escuadra de Swan. ¿Por qué le tiraron? Hasta una guard le tiraron ahí a Rousseau. El amigo estaba muerto, no tiene destello. No había... No era necesaria tanta brutalidad. ¿Qué pasa aquí con los chicos de Swan? A ver, es que la verdad la escuela de Crim Real Betis va a comenzar a jugar a esto. Y la verdad es que también los pickups por parte de Armando son bastante fuertes. Si ves el armado por parte de Armando y también la runa, la cosecha oscura, te das cuenta de que va a buscar eso. Pequeños pickups y una combinación de la misma onda sónica, furia y el dragón para culminar nuevamente con el desplazamiento y llevárselas al destinato. Interesante, al menos el parado por parte del jungla de la escuadra de Crim Real Betis. Habrá que ver cómo evoluciona ese Lee Sin a lo largo de la partida. Creo que aquí, en efecto, está buscando un poco las oportunidades. La ventaja que tiene en este momento IC Tower es que ya no tiene el cronómetro Kyoto. Entonces, si logra conectar la definitiva, probablemente va a ser un asesinato. Yo creo que por ahí tiene que venir el reloj de arena de Sonia, pero todavía está un poquito retirado. Esto le puede dar ventaja a IC y es la única forma que puede encontrar el equipo de Swan, intentando caerle de a dos, de a tres. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú te muestras en un lado del mapa, pues bueno, el equipo rival normalmente suele responder, suele hacer algo en el otro lado. Y pues, hay que recordar que todavía hay objetivos muy importantes. La verdad que sí, digo, estás hablando que ambos equipos todavía pueden terminar por sacar el resultado. La diferencia ahora sí es a favor de la escuadra de Crim Real Betis, pero lo cierto es que Swan cuenta con dos dragones y está apareciendo ya el cuarto de la partida. Podría ser el tercero para la escuadra de los cisnes y esto condicionaría mucho a la escuadra de Crim que tendría que jugarse el todo por el todo, quiera o no quiera, dentro del sector inferior de Río. Aquí están intentando... No sé si quieren agarrar ahí, chicos. Están buscando que vayan a pelear varón. No sé si quieren forzar varón. El tema es que hay un dragón. Habrá que ver, digo, la verdad es que el equipo... Aquí está, listo, ya lo empezaron, ya lo empezaron. Es un... Uy, agonista puede tener que ir, eh. Va a hacer la rotación completa en estos instantes. Por favor, que alguien le avise. No, a la escuadra del equipo de Crim Real Betis dice, era una farsa, una mentira, como las quesadillas que no llevan queso y cuidado. Porque aparece Roseau, perfecta, la sentencia de muerte que termina por plantarle en toda la cara al soporte del escuadra, el equipo de Crim Real Betis que tiene que escabullirse. Sublime lo que acaba de hacer Foxy, se lleva el asesinato en contra de Armando, no hay castigo. Aparece la fiesta dentro del sector superior de Río, la tempestad trascenante para tratar de comprar un poco de tiempo. Eicy que está bastante tocado, termina por caer. Pero también el carrilero del soporte del escuadra, el equipo de Crim Real Betis que se ve forzado a utilizar el destillo. Pobre Duca, pobre, no dejaron mover a ese Kennen. Él llegó a la partida, haz de cuenta que esto es como una fiesta. Primero hay que llegar, o sea, no quieres llegar muy temprano o tampoco quieres llegar al final cuando ya no hay nada. Duca llegó tarde y llegó con unos abritones, como que ya había pasado lo bueno. No pudo hacer nada, no pudo hacer absolutamente nada. Después de esta iniciación, quiero que te fijes muy bien en Duca. Armando lo deletean, le dejan ir todo, hasta un guard. Duca está inhabilitado. No, Duca está en el arbusto esperando. Duca no se mueve hasta que le pegan la definitiva. O sea, Duca está trolleando. ¿Qué me estás diciendo? El momento en que logra utilizar su definitiva, ya había acabado esta pelea. Y el Aphelios logra meter todo el daño. Cuando te metes en el rango melee, cuando te metes a poca distancia con Aphelios, ahí es donde gana. Tú quieres controlarlo, tú quieres evitar que se acerque. Siempre se ha dicho que una de las formas de controlar a Aphelios es a través del rango. Pero se le plantaron todos en la cara. ¿Alguien dejó su celular abierto? Para, para, creo que es el mío, creo que es el mío, creo que es el mío. Bueno. ¿Qué tal, tía Lencha? ¿Cómo estamos? Ah, ok, estás viendo la transmisión. Ah, buenísimo. Buenísimo. Gracias. Gracias, muy amable, muy amable. Gracias, tía. Me saluda toda la familia por allá. Besitos. Un saludo de mi parte. Sí, me cuida también a mi caballo que dejé ahí en el estábulo. Cuidado, porque dentro del sector... Le hablo ahorita, le hablo ahorita, tía Lencha. Aparece dentro del sector inferior. Me ha terminado por hablar mi tía Lencha. Y mi tía Lencha dice, pongan fin a esa guerra inútil y tonta. Ahora, las quesadillas sí llevan queso. Y con la tía Lencha no te metas. Con la tía Lencha no te metas, Andrés. Ella ha cocinado la cena de Navidad a lo largo de diferentes generaciones de los Quintana. Y yo la respeto. Tiene un puesto afuera de la maquila. Ella sabe perfectamente cómo se mueve el negocio. Y si ella dice que las quesadillas llevan queso, es porque llevan queso. Grande Telcel conectándonos absolutamente con toda la red más rápida de México. Telcel 4G, patrocinador oficial de la división de Norte del C. Mira a este varón, un saludo de mi parte a la tía Lencha, por favor. Y cuidado con este varón. Agarra muy mal posicionado. Si matan a la Graves. A ver, cuidado porque apareció la caja por parte del Thresh. Madre mía, ¿dónde te estás metiendo ahí? Sí, el Nashor que queda a dos mil de vida. ¿Quién se lo va a terminar por llevar? Al final de cuentas está absolutamente a nada. No entra al mando, no hay castigo. Está a menos de mil de vida. El Nashor termina por llevar. Se lo llevó. La escuadra de Krim Real Betis. Y cuidado porque no. Al final de cuentas es Swan quien se lo ha llevado así. Se lo lleva el Betis. Asesinado triple. Aparece Armando. Madre mía, termina por jugar de manera excelsa como en Tinder. En estos instantes vamos a ver si es que tiene lo propio. Aparecía Kiotop, pero era demasiado complicado. Cuando todo era sombrío aparece Armando. Se lleva el Nashor y un par de asesinatos para quedarse bien colocado. Jugada turbia, pero bueno, si les funciona, si les da el punto. Esto, insisto, y esto a lo mejor a la gente no le gusta. A lo mejor la gente no quiere escuchar estas cosas. Pero, Alan, así no vas a ganar una serie de promoción relegación. Así no vas a ganar un campeonato regional. Quiero pensar que el nivel va a ser completamente distinto. Esto no te va a servir en las últimas instancias. ¿Y para qué estás practicando? Precisamente para las últimas instancias. Un juego bastante turbulento. Sí, al final de cuentas, dentro de Twitter ya sabemos lo que nos van a terminar por vender. Van a decir, no podemos mostrar todas las cartas. Ya estamos clasificados. Pero sacamos a la Cassiopeia y al Fizz. Y también es válido, ¿sabes? Eso va a terminar por verse dentro de unas cuantas semanas. Ahí estamos viendo la repetición. Andrés, ¿qué ejecutó mal Swan ahí? ¿O qué hizo bien Krim para poder salir bien parados de esa fiesta? Siento que llegan muchas veces mal posicionados. Agonistic está luchando contra Fizz mientras que Armando sigue en el pit del varón. Sigue amenazando en llevárselo. Está perfectamente en punto de lograr desmaitearlo. Ahora, creo que la pelea fue bastante desorganizada. Y en estas situaciones donde dices, ¡Qué bien Armando que te llevaste cosecha obscura! ¿Te diste cuenta? El daño que le hizo de una Q es algo que probablemente no pasaba con una build tradicional delísimo. Es algo que te funcionó en esta partida. Pero, ¿cuántos leesings con cosecha obscura vamos a ver probablemente en otras series? Pues, complicado. Complicado. No, no, no. La verdad es que este tipo de cuando jugadores saber que estás hablando que estos tipos son Jajelo, la verdad es que, al menos de manera personal, a mí no me van a dar las manos para jugar como ninguno de estos 10 que están plantados ahorita. Pero me da un miedo enorme que saquen, por ejemplo, un leesings full letalidad con cosecha oscura, como lo está haciendo Armando. Porque estoy 100% seguro que termina la transmisión, voy a cenarme mi cerealito antes de poder jugar mis rankings, y voy a estarme encontrando a leesings dentro de mi solo Q, que van a decir, tranquilo, lo acabo de ver, ahorita deleteo al ADC, y estás hablando que así no se puede salir de plata. Bueno, pero en plata no tiene que haber tanta comunicación. Aquí algo muy importante, a lo mejor, el factor de Limitations, ve todo el daño que logra meter. A lo mejor no está haciendo un jugador más flashy, por eso de alguna forma agarraron muy mal posicionado a Rousseau. A ver, cuidado, porque está bastante tocado, parece Agonistic, termina por llevarse el asesinato en contra de Roseau, y ahí estaba entonces, háblense, colegas. Estaba el profe echando los flores, que hay comunicación. Duca esperando, viene Duca, llega tarde. Se le acabó la pila directamente a Roseau, no le llegó el mensaje, no tiene la mejor red, la escuadra del equipo de Swan, saca ya el alma de las nubes, y cuidadito con esto, porque podría ponerse interesante. Aparece entonces, sin embargo, lo dejan totalmente plantado al piso. La tempestad cercenante, tratando de frenar al Wukong Fox, y se lleva el asesinato en contra de Duca. Ay, sí que poco va a poder hacer. Kioto se lleva el asesinato. 30 minutos de partida, 18 a 18 el contador de asesinato. Alan, tú eres una persona que sabe de varios temas, ¿cierto? Sí, y en algunas veces finjo solamente decirlo seguro, para que la gente me lo crea. Ok. ¿Por qué Duca tira la teletransportación cuando ya no importa? ¿Quién dijo ahí sí tira el TP y luego no vamos a pelear? Te lo pregunté hace rato, te lo vuelvo a preguntar. ¿Quién es el que da estas calls? ¿Quién es el que dice lo hacemos o no lo hacemos? ¡Uy, Soleado Armando! ¿Qué pasó con tu cosecha oscura, amigo? ¿Dónde la dejaste? ¿En la base, en la que están tirando? Madre mía, no le terminaron por dar match ahí dentro de la botlane. El jungla, el squad al equipo de Cream Real Betis. La verdad es que termina por comerse ese mismo enfrentamiento. No sé la verdad quién sea el show caller por parte del squad al equipo de Cream Real Betis. Imagino que debería de ser entre Ice y Olimitations que termine por marcar ahí el cuándo entra, el cuándo no entra. Y cuidado porque Duca dice vamos a sumarnos todos a la fiesta. Termina por dejar sembrado a Ichik. Sin embargo, perfecto el clon para poder salirse. Tú dime. Tú dime, Andrés. En el momento, en el momento en el cual Duca llega a la pelea, ya se acabó. Y después la instrucción es... Aquí está. Ok. Agarran mal posicionado al soporte. Arrusó, ya estaba muerto. Duca está esperando. Ya había tirado la teletransportación. Ya se acabó el alma. O sea, ya consiguieron el alma. Ya no hay, digamos, el objetivo. Ve cómo está disperso. En el momento en que entra Duca, ¿dónde está el resto del equipo? Entonces, si la idea es vamos a pelear, me queda claro que no estaban coordinados. Si la idea es no, hay que salir. Duca tiró la teletransportación cuando ya se había tomado el alma de dragón. Cuando ya se había alejado el Lee Sin, cuando ya se había alejado Limitations. Sí, la verdad que sí. Están descoordinados. No viven en la misma gaming house ellos tampoco. Eso me dicen que es el problema luego, que no viven en la misma casa. Sí, Armando Toda se encuentra en Sonora, si es que no me equivoco. Y cuando tú juegas desde casa a este mismo nivel competitivo, pues tienes que tener lo mejor de lo mejor, ¿no? Y lo que necesitas para poder jugar a máxima, a máxima velocidad. Y que no te llegue a quitar ningún frame en el tema de batallas por equipo como aquí. ¡Mira cómo termina por el conector de manera sublime! ¡Su kit de habilidad es esta! ¡Esto es obra de los equipos de HP Omen de Intel con lo mejor en procesadores! ¡Madre mía de mi vida! Estos jugadores no juegan así por sí solos. Detrás hay sí o sí una gama excelsa de Ome y de Intel con los mejores herramientas para poder sacarle el 100% de rendimiento a estos mismas bestias. Y cuidado porque aparece la Tempestar Censenante por parte del Kennen Foxy que termina por llevarse el asesinato en contra del soporte de la escuadra. El Krim Real Betis se queda bastante tocado. Ahí sí se lleva uno, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo, mi estimado 3? Están totalmente en la lona. Están a nada. Prende el cronómetro. Va a ser un exterminio. Esto ha salido totalmente carísimo. Les han robado la billetera. Y si a ti no quieres que te roben dentro de la tiendita de la esquina, déjame decirte que la botana más económica y rica es Sponge. La galleta oficial de la división de Norte del Cell. Grande Sponge con todo su sabor y su mermelada de fresa en la punta. Qué grande, qué grande los sponsors que terminan por meternos aquí dentro de la liga. Y qué poco tiempo para mencionarlo. Limitations la jugó, lo había comentado hace rato. Limitations está jugando bien con la Cassiopeia. Está haciendo individualmente buenos movimientos. Para mí el problema de Krim es que no están ejecutando bien en conjunto. Una posición bastante complicada. Y falta mucho para que aparezca Foxy, que ahorita es el que lleva 12 asesinatos. Es el que va a hacer el daño. Agonistic tiene que aquí hacer un enfrentamiento. Tiene que pelear hoy o ceder el balón. A ver, porque van a tratar de jugarse el todo por el todo. Aparece el control de masas por parte de Ichi. Que el de Acapulco para el mundo tratando de hacerle heroica a Duka. Que termina por dejar totalmente sembrado. A Kioto reclaman el asesinato. Pero cuidados porque no veo a la Felios. No veo a la Felios en estos momentos. Agonistic termina por recaer también. No estaba el tirador. No estaba el personaje más roto de todo el juego. Y esto le termina por pesar a la escuadra de los cisnes. Que termina por ceder el Nashor. Tienen una liga muy interesante, Alan. La verdad me la estoy pasando muy bien. Tienen juegos muy divertidos. Selecciones que a lo mejor no nos toca ver en la LLA. Y me encanta Fizz. Entonces, eso tengo que reconocerlo. Ustedes se la pasan muy bien. Aquí la diversión no falta. No, no, no. La verdad es que aquí hay absolutamente... De todos los gustos, de todos los sabores y de todos los colores. Cuando quieras venir, eres más que bienvenido. Andrés, sea en esta clausura. En playoff, en la final. Que no va a ser presencial. Pero podemos imaginarnos que es presencial. Y ponemos, yo que sé, un postercito de personas que nos están viendo. Esta es tu casa. Esta es tu casa, Andrés. O sea, olvídate de la E mayúscula. Esta es tu verdadera casa. Muchas gracias, definitivamente. Me quedo sin palabras ante una invitación. De esa índole. Pero, no sé, tampoco quiero abusar, ¿sabes? Me invitaron, le estamos pasando bien. Estamos probando mis dotes de casteo, de narrador. Pero, el que va a tener que probar sus dotes como jugador, es en estos momentos Armando. ¿Qué vas a hacer, Armando? Dragón ancestral. Y aquí se acaba el juego. A menos que pase una cosa que no, aquí se acaba el juego en esta pelea. Y velos. Mira, mira, mira. El respeto que se tienen como en las esquinas. Aquí se acaba. Y en Grand de Las Vegas. Solamente falta el tipo con voz bonita que engrinta. ¡Ladies, son gentlemen! Y comienza entonces a presentar a los dos tipos que van a terminar por meterse dentro de los momentos dentro del ring. Se van a jugar la vida. Yo no sé si es Mike Pacquiao. Yo no sé si cobran lo mismo que Mayweather. Pero, en estos instantes, quieren sí o sí poder llevarse la partida. ¡Ay, sí que está bastante educado! Tiene que terminar por salirse. Pero, Fuxi también. Una de las herramientas principales por parte de la escuadra de Swan se encuentra bastante tocado dentro de su barra de salud. Lo sabe Armando perfectamente. Va a balanzarse. Va a tratar de forzar sí o sí antes de que el tirador de la escuadra, el equipo de Swan, pueda tener las herramientas para tratar de jugar. Le importa poco la escuadra, el equipo de Swan, que va a comenzar a presionar el carril central. ¿Qué es lo que van a hacer en estos momentos? Van a jugar sí o sí al 100%. Armando, en este momento, no lo puede estar. Y el que Amonistic lo termina por robar, pero no va a poder. Es dragón ancestral para la escuadra del equipo de Krim Real Betis. Termina por armarse la grande. No los quieren dejar. Va a volver a base. Y recordar que la botan por parte de la escuadra del equipo de Swan se encuentra ya llevándose el inhibidor del carril central del equipo de Krim Real Betis. Es suficiente. Otro asesinato más. ¡Madre mía de mi vida! Son tres asesinatos por un inhibidor del carril central. Mira, la decisión... No, si conecta la Q... Ahorita Armando anda one-shoteando, ¿eh? Está muerto. Sí, o sea, el tipo... ¡Bueno, Raseu! ¡Madre mía de mi vida! No, bueno. No le termina por salir tan limpio, pero le funciona. Se lleva el asesinato en contra de Kioto. Y cuidado, Foxy tiene que comenzar a correr. No puede caer esta misma piedra angular. Allá va Armando. Una onda sónica podría terminar por darle la victoria a la escuadra del equipo de Krim Real Betis. Le esquivaba la primera. Sin embargo, no había cabida para esquivar la segunda. 50 segundos de contador. Habrá que ver si es que le termina por bastar a la escuadra de Kri. No sé qué hizo Swan ahí. Tienes el alma de dragón. Creo que... Hacen un intercambio bastante interesante de objetivos. El tema es que teniendo una Cassiopeia y teniendo a un Kennen, el dragón ancestral es bastante bueno. Es bastante positivo. Sí, digo... A ver... El juego no se va a acabar todavía. El juego no se va a acabar todavía. Tienen dragón ancestrales en contra. No hay Nashor. ¿Por qué abalanzarte en la jungla contraria? Aquí todavía hay juego. Iba a haber un varón más. Como te había mencionado, yo pensaba que ahí se iba a acabar, que iba a ser una pelea majestuosa, digna de contarse, de heredarse. Pero no fue el caso. Me parece que el varón va a ser el siguiente objetivo. Al final del día, quien tiene inhibidor abierto, quien está ya produciendo estos súper súbditos. Cuidado ahí, Kioto. Mal posicionado, Armando. Esto no es bueno. Ay, mi madre es tal, estabas echando flores. Te estoy diciendo que no hables bien de los players. No hables bien de los mufas. Me los mufas. O sea, hablan mal de ellos. Dile que no vamos al regional. Di que no vamos a ascender. Dile que Pixel es la próxima promesa. Y que existen con los nuevos fichajes que va a terminar por rebajar. ¡Ay, Duca! Absolutamente nadie me lo va a terminar por rebajar porque me los mufas, Andrés. O sea, me los hace chiquitos. Aparece la teletransportación por parte del emision tratando de hacer lo propio. Foxy que está bien posicionado, sin embargo, se encuentra bastante bajo de vida. Vamos a ver si es que le alcanza. Tiene que terminar por llegar la escuadra al equipo de Krimi contra el tirador de la escuadra de Swampor. Es demasiado complicado. Aparecía Ice y termina por saltarle encima al jungla de la escuadra del equipo de Swampor. Agonistic poco va a poder hacer. ¡No! Se salva como Pokémon bajo de vida. Tilín, tilín, tilín. Termina por sonar dentro de los oídos de Agonistic. ¡Qué partida estamos viviendo! Nos hemos fumado ya casi 40 minutos mientras que Ishii entró al certón superior. ¡Tiene hambre de más! ¡Madre mía! ¡No te cuida de Capulqueño! ¡Va a terminar por llevarse la decinada contra de Ice! ¡Qué partida estamos viendo, Andrés! Para hoy, hijo. Es para hoy. Venga, Limitations. Hace rato saltó una muy buena jugada individual. Pero a Felios en este momento. Si te le plantas a Felios, te deshace. Te derrite. No sé... No entiendo muy bien... ¿Qué es lo que está buscando, Swan? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Raúl número 34! O sea, esto me gusta. O sea, como el Cholo, estos van full a lo que quieren. Y cuidado, porque Armando termina por quitarle directamente el velo de la banche a lo que es Kioto. Va a quedar un poco más expuesto a lo que podría ser una onda sónica o una tempestad cercenante por parte del carnal superior de la escuela de Kioto. ¡No saben! ¡No saben! ¡No saben! ¡No saben! ¡Armando, Armando ha sido el rojo! ¡Armando ha sido el rojo! ¡Armando ha sido el rojo! ¡Armando ha sido el rojo! ¡No tiene visión! ¡Maravilloso! Pero luego se enoja si dicen que está en el tierve. Armando, yo te quiero mucho. Hemos ido a comer juntos, pero... Es un rojo y es un varón. ¿Qué es esto? Es tu liga. Yo estoy el invitado. Explícame, Alan Quintana, ¿cuál es el proceso de pensamiento que tuvo aquí Krim Real Betis? El proceso de pensamiento es que evidentemente los terminaron por agarrar dormidos mi estimado Andrés. ¡Maldrugaron! Los terminaron por echarse su gol diario y por eso no tenían visión dentro del sector superior de Río. Un gran devol patrocinador oficial de la división Leonor Telcel. Esa es la respuesta a todos mis problemas. O sea, a mí me preguntan algo, no sé la respuesta y de volada te saco un comercial. Bueno, vamos a ver qué hace aquí Swan. ¿Pueden cerrarse en otra partida? Vamos a ver si es que les alcanza porque estás hablando que van a tratar de cerrar la pinza. ¡Ya está perfectamente el mojado! ¡Oh, my goodness! ¿Cómo termina por aprovechar perfectamente la iniciación en contra del más importante? ¡Pero se le manda Posi! ¡Es este momento de riar! ¡El Mike se está viendo! ¡El Mike se está viendo! ¡Una partida de errores! ¡Una partida de fiestas! ¡Donde han sonado las peores cumbias que un microbusero puede tener dentro de su ruta tuneada! ¡Pero aparece también que Otto se lleva la sesión contra de Aisy! ¡Son tres los que defienden por parte de la escuadra de Krim Real Betis! ¡Aparece entonces perfectamente! ¡No tengas miedo! ¡Este es tu momento de riar! ¡Aparece lo propio! ¡Son solamente tres para admitir en superioridad de América! ¡Se lleva el asesinato! ¡El creador de la escuadra, el equipo de Swan Rousseau bastante tocado! ¡Esto se acabó, Andrés! Es un juego muy divertido League of Legends cuando se juega de la manera correcta Y me queda claro que esta es la forma correcta de jugar League of Legends Vamos a ver si Duca No, la verdad es que esta partida está por terminarse O sea, estás hablando que poco va a poder hacer Duca dentro de estos momentos Cae la primera estructura, cae la segunda estructura ¡Explotan los cristales de color rojo! ¡Que tenemos, Andrés! ¡Maravilloso! ¡G! ¡G! ¡Termina esta partida para Swan! ¡Ahí está entonces! ¡La suave de los cisnes! ¡Así es! ¡Que sacan un punto importantísimo para la relevancia!